Ya van a empezar las fiestas Queremos con tono de devoción Y desearles un feliz año con todo el corazón Se acerca la Navidad Todos nos van a alejar que mi marido canta Totalmente felicidad Se acerca la Navidad Todos nos van a alejar que mi marido canta Totalmente felicidad Aunque usted no quiera Le vengo a cantar y a felicitar Con voz de alegría Yo traigo armonía a su santo hogar Que yo traigo armonía a su santo hogar Se acerca la Navidad Todos nos van a alejar que mi marido canta Aires de felicidad Se acerca la Navidad Todos nos van a alejar que mi marido canta Aires de felicidad Un veinticinco nació Y fue en el mar de diciembre Que en un humilde pesebre La luz del mundo llegó Y con esta me despido Como esto es una devoción Que pasen un feliz año Le deseo de corazón Al salto de la Navidad Al salto de 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 Navidad Gracias.